Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército de guerreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Comienzo el drama, me levanto de la cama Me cepillo los dientes y miro el sol salir Prendo una vela con mucha cautela Y afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir Y es que el destino no esté escrito, lo escribimos nosotros A nosotros nos toca el destino escribir Y aunque la vida esté dura y el gobierno le empeore A nosotros nos toca decidir Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo Él va detrás de mí Si me aborrezco a veces de estar vivo Y pierdo la esperanza, él va detrás de mí Si me confundo y pierdo la fe A medio caminar el ángel me dice a mí Levántate de la cama, ve y enfriéntate de la vida Porque tú naciste pa' sobrevivir Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército de guerreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Y les confieso que lo antes escrito en este verso Es el relato del dolor que me quería partir Lo bueno, como todos hermanos he tenido mis tropiezos Pero el ángel me acuerda